Un saludo para todos nuestros televidentes, a partir de este momento empieza la información del mundo de la cultura y del entretenimiento. Este domingo llega el evento más esperado de todo el año para los caleños, la versión número 65 de la Feria de Cali, que este año cuenta con diferentes actividades para el disfrute de propios y visitantes aquí en la sucursal del cielo. Del 25 al 30 de diciembre la celebración será en las 22 comunas y los 15 corregimientos de la ciudad, con eventos como el Salsódromo, los 100 años del Cali Viejo y el homenaje al maestro Jairo Varela. Una invitación a todos los colombianos, a todos los caleños, la Feria de Cali es un espacio de inclusión, la Feria de Cali es un espacio que genera empleo, la Feria de Cali es un espacio que irriga nuestra economía, pero sobre todo es un espacio que genera optimismo. También ahora espacio para diferentes géneros musicales en la Feria Alternativa, que se realizará el 26 de diciembre, para disfrutar de géneros como el rock, hip hop, reggaetón y rap en el mismo lugar. Los mejores artistas se van a enfrentar, buscando ser el rey del free en esta sucursal, van a llover las rimas y va a llover el rap, artistas con su flow y no hay que pagar, estaremos en la feria donde se vive el sabor, para toda la gente lo mejor de lo mejor, no puedes faltar, ve y lleva tu flow, porque esto es Cali y la Feria es con vos. La Feria pretende demostrar una vez más que Cali es una ciudad pluriétnica y multicultural. La versión 65 de la Feria de Cali realizará un homenaje al maestro Jairo Varela, donde sin duda Cali fue la musa de muchas de sus melodías que hoy llevamos en el corazón. El tributo al maestro Jairo Varela tendrá lugar en el Salsódromo este 25 de diciembre desde las 4 de la tarde. Este homenaje para el maestro Jairo Varela tiene una carroza especialmente para él, una carroza que se llama Cielo de Tambores, que recoge una imaginería alrededor de la herencia que nos dejó el maestro. Pese a haber partido hace 10 años, su contribución a la identidad cultural y musical de Cali sigue vigente. Una invitación muy especial a disfrutar de este homenaje que le hacemos al maestro Jairo Varela en este Salsódromo que es un abrazo de color y tradición y que en la calle de la Feria gritará con fuerza que queremos, amamos y disfrutamos su música. Así recordarán los caleños la música y el inolvidable legado del maestro Varela. Vivo espíritu de la Feria de Cali. Hasta aquí las noticias de la cultura y del entretenimiento, pero recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para ponerlos al día con todo. ¡Gracias!